Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, solo ser, ser continuo Yo quiero creer en el querer para soñar En la dulce sensación de un beso porque no quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros, en el bien y el mal algunos años Nos podrán empezar, amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, ser, ser, dono Amorcito corazón, ser, 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 ser En la dulce sensación de un beso mordelor quisiera Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán besar Amorcito corazón serás Amor Amor Amor